¡Suscríbete al canal! 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 Y entre las situaciones, sigo y me da igual si tú no le pones. Y no digo que Ballete no sea de los campeones, pero competimos en diferentes situaciones. Así que tú no puedes ni decir, te lo hago en resumen para que ahora racione. O para que en YouTube después de eso reaccione, yo quiero que rapeemos en igualdad de condiciones. Quedaba la última y tú te querías meter. Y ahora le está reclamando a ustedes como le decimos a este pendejo que le queda mucho que aprender. ¿Sabes qué? Lo siento, no tienes habilidad ni tampoco talento. Puedes reclamar, salir llorando y también salir corriendo. Entiende que las cosas se aprenden con el tiempo. El tiempo, el tiempo manín, no me importa porque yo estoy listo para ti. Ropo compas, negro porque yo te rompo el beat. Soy mi popa porque tengo más boom up que beat. Yo quedé primero y le parece injusto a este MC. La vida es muy injusta manín y si tú no aceptas eso no estás listo para vivir. Yo rapeo bien, rapeo bien, este no rapea bien, dejo la base inconclusa. La base está tratando de encontrarlo pero Nito se rapea en una posición confusa. Pone esquiza en la camisa, excusa en el pantalón y hasta el ojinger que usa. Yo me quito esta mierda porque el que tiene flow, él no tiene flow, él sí tiene excusas. Perrito llorón, perrito llorón, puta. No estás listo para el sweet pain, yo soy Celia Cruz, la vida es azúcar. Dice. La vida es azúcar, la vida lo es siempre. Tengo sudor y en mi frente se enciende. La hice de azúcar, azúcar pa' mi gente. Necesito que entendas, necesitas que escuches mi proposición de rap. Sabes por qué te agradezco man, porque viniste a rapear en este país de acá. Te paraste duro sin ser un local. Rapeaste bien, fuiste de acá a ciudad. Me demostraste que se puede ser grande haciendo rap y me enseñaste tan bien que lo hice más. Ey, yo ma friend, yo no aprendí de ti, yo te superé. Hiciste unas cosas que yo hice mucho ayer. Tú tienes que aprender de mí, pero es que no entendés que tú eres un profesor. ¿Están viendo? Él un profesor no puede ser, porque no sabe ser alumno. Y no puede ser profesor el que ya terminó de aprender. Última. Dale. Ey, yo ma nigga, así en la vida. Puedes aprender más de personas desconocidas que con profesores que se grabaron la vida. Ey, yo ma nigga, hoy yo te gano con mi improvisación. Yo quiero la mano de todo el salón. El negro se va pa' Madrid, Freddy Rincón. Ahí se acaba familia. ¡Qué calor! ¿Están listos o no están listos para más? Dale, dale. Estamos listos. Deluxe. Ya saben, tres entradas a capela, chicos. Arranca Pupi. Todo el mundo en silencio. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Deluxe. Ey, yo, ey, yo. Una temporada de FMS Colombia donde dejé todo, el alma y el corazón. Donde hice lo que siempre quise hacer, demostrar que se puede avanzar haciendo solo improvisación. Sí. El nitro ha querido matarme. Matame, maricón. Y hasta el día que esté muerto sí que vivo mi sueño de hacer esto hip hop. Y hacer esto hip hop se trabó, pero bueno, no es bueno, al contrario. Yo no quiero matarte, te estoy dando vida parándote conmigo en el escenario. Sí. Lo siento, yo te vi ahí atrás, estabas nervioso, sudando y triste. No te tengo que matar, moriste antes de subirte. ¡Ay! Eso es cierto. Este es el cielo, manín. Te tengo que explicar a las malas que hay que morir pa' subir. ¡Oh! Yo no estaba con miedo, estaba pensando en tu cara, viendo cómo ibas a llorar cuando te eliminara. Cuando te eliminara. Un aplauso pa' mi compañero. Apóyenlo, de todas formas viene desde abajo, el loco rapero. Yo me voy para España y te voy a mandar saludos allá, compañero. La prueba viviente de que no todos los perritos se van al cielo. ¡Oh! ¡Ay, ay! Los perros no van al cielo, ni los chiquitos ni los grandes, porque cuando el perro muere, su alma sigue viviendo en el under. ¡Oh! Es muy cierto lo que dijo el zorro. Los perros no van al cielo, su alma va a vivir en el corazón de los que lo quisieron. ¡Ay! En el corazón de los que lo quisieron, pero a ti te echaron porque fuiste traicionero. Así que si eres tan callejero, espero que disfruten la plaza. Que perro que muerde a su dueño, perro que no tiene casa. ¡Oh! Mano arriba. ¡Mano arriba! ¡Ey! ¡Ey! Mano arriba. Suba la mano y cuente, y cuente. ¡Ey! ¡Tres, dos, uno! Como el guasón, yo hago que tu casa estalle. El perro no tiene casa, este gato no tiene calle. ¡Ay, ay! Porque la vida funciona sin mi pana y te la tengo que inyectar a las buenas o a las malas. ¡Ay! Dice de calle que mala actitud. Si soy un gato es porque ya tengo seis vidas de calle más que tú. Así que a mí no me diga esa estupidez, te arrastro por el suelo mientras yo siempre caigo de pie. Él cae de pie, yo mareado porque este fuma, pensando que yo soy un lobo abullando a la luna. Él tiene siete vidas, yo tengo solo una. Tú puedes tener nueve y no sabes vivir ninguna. No sé ni vivir ninguna que me está diciendo. Si he vivido todas rapeando en todo momento. Improvisando en las plazas, en las micros y en los eventos. Viví mis siete vidas, pero con cuatro elementos. Son cuatro elementos, ¿en serio ese man? No puedes hacer eso frente a este avatar. Lleva diez años rapeando y diez años de improvisar. Lleva diez años rapeando. Diez años rapeando mal. Lleva diez años rapeando y diez años rapeando mal. Die años en los que yo he estado en mucha internacional. Tú lo has visto, he estado en una y he estado más de una vez. Porque cuando yo estaba rapeando lo viste en internet. Yo lo vi en internet y eso es así, parce. Yo creciendo vi cómo rapeaba el rapper. Pero vine a la tarima solo para superarte. Yo soy como un sicario. Te estudié para matarte. Me estudió para matarme, está clara. Por eso no puede rimar, me lo dice a la cara. Me estudió para rapearme y encima me la gritara. Me estudió para rapearme, son sus rimas preparadas. Ah, mira, mira quién se trabó ahorita. Están viendo cómo llora este marica. Sos el peor chileno que existe en la FMS. ¿Por qué criticas a los malos y no a ti si te favorece? ¿Por qué está diciendo que lloro? Tú me dices eso. Un raperos reclama cuando no valoran su esfuerzo. Y eso no es llorar, es reclamar por tus derechos. Y tú un raperos no eres si es que no lo has hecho. ¿Por qué no lo has hecho? Soy María Magdalena, está llorando en este pecho. La vida es así. Se rescata a Manil, un gol del mejor rapper del país. El mejor rapper del país. El mejor rapper del país. Lo está diciendo con Vallete y con Marinea aquí. ¿Qué va a hacer María Magdalena? A ver si me lo dijo. Soy María Magdalena, estoy llorando por mi hijo. ¡Tiempo! El jurado en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Réplica! Ojo, ojo, ojo. Mano arriba. ¡Ey, ey! Mano arriba. Mano arriba. ¡Ey! Pongaré mucha atención. Cuéntalo. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Mano, yo te noté en todo lo que me estabas diciendo. Yo me trabé y tú por eso estás contento. Ahí se nota que en verdad no naciste para esto. Cuando depende más de mis errores que de tus aciertos. Mi acierto, mi acierto, mi acierto. ¿Cuál es? ¿Sabes cuál es mi mayor acierto? Que lo intenté. Me hatearon porque le gané una vez. Si ya le gano dos veces me van a odiar la Pinochet. Me van a odiar la Pinochet. Hermano, deberías aprender un poco para hablar. Primero hay que saber. Tú dijiste lo intenté. Lo dices gritando tanto. Me dijiste lo intenté. Bueno, gracias por intentarlo. Lo voy a seguir empezando con la regimenta. Voy a seguirlo intentando hasta que me vuelves mierda. Lo voy a intentar hasta que bote para la izquierda. Pues no soy el mejor. Yo soy el que más lo intenta. Tú eres el que más lo intenta. Pero ¿cómo va a decirme eso? ¿Acaso no te diste cuenta? Soy rapero de la época en que estaba en la placenta. Lo intentaste más. Tú llevo diez años en esta mierda. Llevas diez años en esta mierda. Yo veinte en mi mente. Nací en los noventa. Este rap era el que te fomenta. Después de que te empeñes tendrás rap en la placenta. El rap en la placenta. Mira, oye, brother. Tú no tienes ni nivel. Ni siquiera tú le pones. Parece que sus rimas tenían condones. Porque todos sus temas no tuvieron reproducciones. No tuvieron reproducciones. Ok. Eso me parece justo. Y eso es por ley. Perro, comete todo el hate. Y no son condones porque te hace a quemar de réplicas today. Cállate mierda que ahora tú te acabas de grabar. Lo destacaste tanto mano arriba. Que esto es verdad. Tiene nombre de perro. Y llegó hasta acá. Que él le dio permiso al perro de subirse en mi sofá. De subirse en mi sofá. ¿En serio, cabrón? De sofá este cabrón. Dale, pedaño. En tres, dos, uno. Pero este perro es rebelde. El perro tiene hip hop. Él hace lo que quiere porque el perro soy yo. Yo no me subo en el sillón. Porque tengo un pie en tu cabeza y el otro en el avión. Tiene un pie en mi cabeza y el otro en el avión. Lamentablemente ahora va a pedir perdón. Tiene un pie en la cabeza y el otro en el avión. Pero todos saben que yo merecía salir campeón. ¿Merecía ser campeón? Pana, a mí no me importa. Díganle adiós a este panorama. La escena chilena. Me llora este pana. No es el que lo merece. Es el que se lo gana. ¡Tiempo! ¡Cinco! ¡Mitro! ¡Mitro!